Verdaderamente por una llamada nosotros nos enteramos ayer en la noche, alrededor de las 8 de la noche, inmediatamente se dispuso el envío de unas tropas. Este es un lugar alejado, Mapiripán es más o menos a 100 kilómetros de San José del Guaviare por el río Guaviare. Hasta allá, allá hay tropas, claro está, y de ahí subieron a buscar el sitio. Está a unos 35 kilómetros, en un lugar bastante despoblado. Efectivamente las tropas llegaron sobre las 4 y media de la mañana, pero se abstuvieron de entrar porque era de noche y por los riesgos eventuales que se podían correr. Protegieron muy bien la zona y ya cuando aclaró entraron y lamentablemente se encontró que habían sido asesinadas 6 personas. Esas personas, según dicen habitantes de la región, que entre otras son muy pocas, es decir, usted puede pasar varios kilómetros sin encontrar una persona, afirmaron que no eran personas del Guaviare, que no eran de la región y que traficaban con pasta de coca. Todo eso está por establecer. La única manera de saber, distinto a las pruebas que va a realizar, obviamente la fiscalía que ya está en el sitio, ya fue movilizada y la policía judicial, pues las otras únicas pruebas son las testimoniales y estamos a la espera de que nos den unos resultados. Al frente de la operación está el general Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, quien se desplazó temprano en la madrugada hacia la ciudad de Mapilipaño. Y yo creo que en un rato podemos tener una noticia muchísimo más precisa. ¿O sea que la hipótesis más fuerte sería posibles vendetas por temas de narcotráfico? Sí, señor. De pronto ajustes de cuenta, no pagos de algunos dineros o luchas territoriales alrededor de un negocio ilícito. Pero el hecho de que esas personas estuvieran presuntamente delinquiendo no es ninguna justificación para que se haya producido este asesinato y eso lo vamos a reprimir duramente. Aquí nadie puede tomar justicia por su propia mano y muchísimo menos del inclin, claro está. Ministro, usted decía que hay problemas de comunicación allá, que ha sido difícil la comunicación con los comandantes. No, es que esa es una zona donde no hay teléfonos celulares, la comunicación se hace a través de los teléfonos satelitales. Entonces, en los teléfonos satelitales el que se comunica es el que está allá. Ese no es un teléfono al cual uno pueda llamar, es un sistema de comunicación diferente al que nosotros conocemos. Ministro, ¿qué opinión le merece el tema del fallo del Consejo de Estado que condena a la nación por el tema del medio? A ver, ahí hay una condena efectivamente, pero ahora falta determinar cuál fue el perjuicio. Lo importante en los procesos que son contra la nación es determinar el perjuicio. Esta persona tendrá que entrar a probar cuál fue el monto del perjuicio y, consecuentemente, sobre eso es que vendrá la discusión de Salitis. Nosotros estamos a la espera de la notificación porque eso es responsabilidad del Ministerio de Defensa, el ver si cabe algún recurso, pero ya es Consejo de Estado, o sea, es última instancia, pero puede caber, eventualmente, no hemos mirado el fallo todavía, puede caber un recurso de súplica frente a toda la sala. Esa es una posibilidad. También están las acciones constitucionales. Señor Ministro, ustedes... Pero eso no quiere decir que las vamos a ejercer. Nosotros vamos a revisar porque nosotros no interponemos acciones si no están debidamente sustentadas jurídicamente. Nunca lo miramos como un método de dilación porque estamos en contra de eso. Nosotros no abusamos del derecho de defensa que tenemos. Ministro, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Ustedes más o menos cuándo van a tener determinado qué tipo de aeronave se va a utilizar para la inspección aérea y cuándo arrancarían? No, el problema no es el tipo de aeronave, seguramente será avión. Hay que cumplir los protocolos que fijó la Corte Constitucional, los seis puntos que fijó la Corte Constitucional. Estamos en proceso de implementación de eso. Los aviones están prácticamente listos. Los vimos en San José del Guaviare. Hay que hacer algunos ajustes sobre las boquillas de fumigación para que sean de ultrabajo volumen que permite una gota mucho más fina y que con el viento no se disperse tanto. Estamos en esos ajustes finales. Por el momento, erradicamos más de 30 mil hectáreas al cierre de fin de año del 7 de agosto al 31 de diciembre, verdaderamente al 22 de diciembre, que es el momento en que se suspenden las erradicaciones por vacaciones del personal. Volveremos a arrancar en los primeros días de enero. Recibimos 23 grupos erradicadores. Cerramos el año con 73 y aspiramos iniciar el año 2019 con 100 grupos. Puede que no todos al inicio, pero progresivamente cada semana iremos incorporando nuevos grupos erradicadores como una medida de disminuir los cultivos ilegales mientras se define todo lo atinente a la fumigación aérea. Si es que a ella hubiere lugar. ¿Qué químicos van a utilizar? Mire, químicos hay muchos. Yo he tratado de explicar eso. Hay químicos que son muy, muy buenos. Yo les voy a decir, el glifosato tiene una gran ventaja, que mata hoja ancha, hoja angosta, gramíneas. Es decir, tiene un gran poder y es sistémico. Quiere decir que cuando usted fumiga se va a la raíz, pero ese no es el único herbicida que hay. Hay unos más tóxicos, tal vez otro que puede servir, que yo diría que es el Tordón, el Tordón 101. Puede ser una opción también. Pero es que el glifosato tiene una ventaja, que es que la molécula ya es libre. Entonces lo puede producir cualquier persona en el mundo. Y obviamente en esa competencia se ha abaratado de manera vertiginosa el costo del glifosato. Prácticamente muchísimos países lo están produciendo y hay muy buenas opciones en el mercado. El otro es todavía un producto que es propiedad de una compañía muy importante y puedo decir su nombre, la Dow Chemical, pero todavía esa patente continúa vigente. Ministro, para ser claros, digamos en materia de cifras, ¿cómo va el tema de la erradicación? Nosotros debimos erradicar este año 61 mil hectáreas. El compromiso era erradicar 50 mil, quiere decir que erradicamos un 20% más. Y Penis erradicó alrededor de 25 mil, o sea que debemos estar alrededor de las 86 mil hectáreas erradicadas en el año 2018. Nosotros tenemos que llegar en el año 2019 a 100 mil hectáreas y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Ministro, ¿cómo va la recolección de información solicitada por la JEP de la ubicación de Eres del País? Eso está prácticamente listo, estoy para revisar último borrador, pero antes de irnos al niño Dios entregaremos la respuesta, es decir, antes del viernes que entre la vacancia judicial. Pero ya se sabe en dónde está, qué está haciendo. La información yo tengo que mirar todavía qué carácter de reservado tiene o no, pero tenga la plena seguridad, que apenas lo tenga, los primeros en enterarse son unos amigos que tengo en el Ministerio de Defensa. Ministro, finalmente ha venido usted hoy a acompañar al señor presidente, a acompañar a sus soldados. ¿Esto qué significa para usted en Navidad? No, pues muchísimo. Este es uno de los fuertes más importantes que hay en el país, por no decir que el más, porque los otros también tienen importancia dependiendo de dónde estén ubicados. Pero esta es una gran oportunidad de saludar a los soldados, de compartir con ellos, de darle la mano y el abrazo a muchísimos de ellos. Pero también tiene importancia que la actividad no termina aquí. De aquí seguimos a Pore, donde se inició la gesta libertadora el 18 de diciembre, el 18 de diciembre, sí, de 1818, que dio origen después a dos batallas muy famosas, si ustedes las conocen, que es el Pantano de Vargas y la Batalla de Boyajá. Ministro, gracias. Muchas gracias. Nos vemos antes de Navidad o no? No, no sé.